Hola amigos, ¿qué tal? Ya vamos de salida. Tengo un pequeño reguero aquí. Nada más quería mostrarles porque siempre ustedes me preguntan sobre Liam. Ahorita vamos de salida, así que le llevo estos snacks. Son como unos chetos, pero son versión para bebé de Gerber. Estos son integrales y le llevo un vaso de agua. Él ya toma solito en este vasito de agua. Y sí, eso es lo que me llevo de él. Ahorita tal vez me voy a meter una playerita más porque Liam como que a veces abre esta cosa y se moja todito. Así que tal vez me voy a llevar una de esta. Y aquí traigo sus lentecitos, miren. Y este es mi outfit del día. Traigo mi tirante abajo. Esta blusa me encantó un montón porque es de las como mangas acampanadas, pero no es tan exagerada. Estuve viendo unas que están demasiado grandes y se ven exageradas, la verdad. Bueno, a mí no me gustan mucho. Y mi cabello que de verdad que me está encantando mucho. De verdad, mucha gente me dice que si me arrepiento de cortármelo, y la verdad no. Me estoy viendo al espejo, por eso no los veo. Pero sí, me gusta mucho cómo se ve. Ya como que me había aburrido de... Yo sentía que ya era como un retrato todo el tiempo así con el cabello largo. Ya no sabía ni cómo arreglármelo. Me daba flojera. Y pues con el cabello corto siento que es más fácil. Hola, amigos. Aquí estoy nuevamente. Y Sergio ya se va para adelante porque le da un poquizo de pena que vaya grabando. Pero a mí ya no me da mucha pena. Miren, algo que me encanta, espero que puedan ver, es que el brillo, el brillo, el piso brilla. Y ahí está Tía Max. Este edificio me encanta. Ahorita que estaba haciendo... Hizo un buen de aire y como que aún no puede respirar bien en el aire, como que se ahoga un poquito. Y no sé qué le pasó aquí. Tiene como un rasguñoncito, no quieren ni que lo agarre. Hace rato les decía que me quiero comprar un Starbucks, pero antes ni siquiera me estaban escuchando porque estaba haciendo un buen de aire. Miren, no estoy siendo patrocinada. Ojalá fuera para que me regalaran todos los días de Starbucks. Y aquí está el gordito precioso. Ya me acabé mi Starbucks, no me duró nada. Miren, estamos aquí en Foreign Road. Saludos para todos aquellos si es que alguien me ve de por aquí. Muchas tiendas están cerradas porque hoy es un día feriado. Y aquí va Sergio. Tiene un poco de pena de que yo grabé. ¿Qué le pasa? Estamos en pleno siglo XXI. No recuerdo. Estamos aquí en American Eagle. Ya me traje a Liam. Yo pensé que no había llevado, pero sí hay que bueno. Así que aquí pasamos. Liam. Aquí estamos esperando a Mariana. Que termine de ver. Estamos en America, amigo. Aquí está Liam. Y pues estamos en la sección de mujeres. Ya que yo ya vi. Ya tengo aquí mis bermudas. Que me voy a comprar. Y ahora estamos esperando a Mariana. Que es la que se tarda más. Así que. Estamos esperando a Mariana. Ahí la pueden ver. No hay espejos. Abajo hay. Mucha rosa. Ay, pues nos lo hago ahorita. Como no hay espejos, tengo que verme aquí como se ve. Que yo sé que es mucha flor ahorita. A ver, a ver, reza. Se ve chida esta. A ver. Uy, apretada pues. A ver, no, pero no. ¿Ah, sí? ¿Van a tocarla? Y alguien va a seguir viendo. No termina. De ver. Mientras yo y Liam la esperamos. Hombre, a no le gusta esta cámara. Pero a mí me encanta. De verdad, como se ve el fish eye. Ay. Alguien quiere vloggear. Bailarín. Bailarín que le gusta a Merced. Me voy a pedir estos dos. Estas dos prendas. Este pantalón que está en 19 dólares. Es doble cero. Pero sí se ve algo grandecito. A ver si me queda. Y esta blusa que es como la que traigo así al hombro. Y qué horror que se me están bajando los tirantes. Ahorita me los voy a apretar. Qué bonitos están los probadores. Y ahí tienen su asiento. Está un poquito sucio, pero ahí lo tienen. Esta es la blusa, pero como que... No, no sé. El color es más seco en persona. En la cámara se ve como que un poquito más rosado. ¿Ustedes qué creen? Como que ya a la mera hora ya no me gustó. Miren, aquí tengo bien rojo de la bolsa. Pero no sé, como que... Como que no me gusta que está muy grande esto. No sé, yo creo que no me la voy a llevar. No, como que me hace ver así más ancha de aquí arriba. Ustedes saben. Como soy muy delgadita. Siento que esto me hace ver así como... Para arriba. No sé, ¿ustedes qué dicen? Me la voy a ver bien. Sí, como que siento que me hace ver como que muy ancha. Así me veo yo. Tal vez en la cámara se ve bien, pero como que... Está muy grande esto. De las que traigo como que sí están más chiquitas. Así que... No me lo voy a comprar esta. A mí me ha gustado un montón esta moda que salió así de al hombro. Y me puse esto mal. Ya. Y estas como holanes que les llaman... El único problema que se me ha hecho bien difícil, este... Como se dice, que uno me guste. Por ejemplo, esta que son los holanes y las mangas. Como les digo, hay unas que son así que las mangas están exageradas. Y no sé, en lo personal no me gustan mucho. Pero esta sí me gustó porque me hace como que algo dentro de lo normal. Y los holanes también. Esos holanes que me metí como que están muy anchísimos. Como que están acá abajo y no sé. Como que me hace ver gorda. Y no es el problema de verme gorda. Como que nada más de aquí. Y mis piernas delgaditas como que siento que no me quedan. Acabo de usar un medidor de ropa para darle pecho a Liam porque tenía hambre. Voy a ver aquí en la esta. ¿Quién es el día? ¿Algo el producto? O sea, no está en la... ¿Qué? 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 ¿Y cuál? ¿Sí? ¿Qué? ¿Cómo? Y chicos, para todos aquellos que dijeron que sarcásticamente que el tatuajito de mi esposo. Si lo vieran, no le quise tapar los tatuajes de esta mano porque parece pared de cárcel todo rayado. Y no es el único, también tiene ahí en las piernas y en la espalda y no. Por eso decidí nada más grabar con el pequeñito aquel. Prenda a mí que yo no tengo tatuaje, soy una persona limpia. O sea, no. ¿Está bien? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Sí, yo sé. ¿Qué? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Ya después no se la pone, como que nada más la tiene ahí y siempre sus mismas playeras negras. Es que es dark. ¿Eres dark? Bien acá, bien antiguagrado, ¿no? Se ve nice, o sea, si te la pones con colores neutrales, se ve bien, así como... Ah, obvio. Así como yo. Por si es como... con la bermuda que vengo. ¿Ustedes qué opinan en su playera? Se ve bien, o sea, si te la pones con colores neutrales. ¿Quieres poder hacer vlog? ¿Cuál? Le voy a poner el video comparando con Sergio. Ay, espérate, Liam. Liam aquí haciendo males, miren. ¿Te quieres meter ahí? ¿Te subo a tu carriola? Hola, miren. ¡Bravo! 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 ¡Peso! ¡Peso! ¡ chega! ¡Bravo! No le gusta grabar con mi cámara La desprecia por ser viejita Está bien, ya me compraré una de mil dólares Pasó a una tienda donde venden Un montón de cositas, aretitos y todo eso Y vi de fuera estas Ay, enfoca, enfoca, enfoca Estas como arracaditas Para mis perforaciones que tengo en la oreja Me gustó porque son diferentes A ver si después se las muestro bien Pero están súper bonitas Como que simples, así me gustan No me gustan que traigan así otras cosas Oigan, está súper bonita Esta tiendita, miren Cosas Súper padres Ahí anda el que no quiere que lo grabe Miren, me gustaría A ver si otro día vengo por aquí Oh wow, miren este A ver si otro día vengo por aquí a comprar Porque si hay un montón de cosas bonitas Pero sí, ya me va a tocar pagar Este es el nombre de la tienda Por los que vivan por aquí cerca Y quieran Vendir, de verdad que está súper bonita Bueno, la bolsa está súper linda y chiquita Amigos, ya estamos aquí en la casa Y estoy aquí en el baño Porque me voy a poner este arete que encontraron a tienda Ya vieron que les enseñé En mi baño no tiene cortina Bueno, tiene esta nada más Porque la otra la voy a lavar Así que me lo voy a poner a ver cómo se ve Miren, este es el arete que tengo Me lo hice del 2012 Así que voy a cambiármelo Porque ya no me gusta ese Quiero una argollita No sé, pero siento que se vean más bonitas las argollas Me la dejé un poquito roja Me la puse yo Le pedí ayuda a Sergio Pero no me pudo ayudar Así que Me la puse yo Y miren, nada me dejó rojo Ya tiene como Cinco años que me hice esta ¿Cómo se llama? Esta perforación Y ya, ya está Ya no me duele nada Es solamente que ahorita que Sergio me la estuvo poniendo Sí me lastimó Pero sí, bueno chicos Yo creo que hasta aquí les voy a dejar el vlog de hoy Ahorita pues ya llegamos a la casa Liam anda ahí jugando Estamos viendo Netflix Estamos viendo la serie de Los Héroes del Norte Y ahorita yo y Sergio estábamos platicando Porque a él se le hace difícil pronunciar la palabra héroes Y ahí estábamos ahí riéndonos de que Él no la podía pronunciar Después yo le dije Se dice héroes, héroes, héroes De tanto decirla Después ya no podía pronunciarla yo Pero sí, bueno Vamos a seguir viendo eso Y yo creo que nada Vamos a estar aquí en la casa Espero que tengan un día súper padre Y nos vemos para la próxima, ¿ok? Bye